En el sur de Rusia, entre Europa y Asia, se erige una cordillera colosal, el Gran Cáucaso. La influencia de estas montañas llega hasta los valles. Desde los glaciares de las cumbres hasta los cañones junto al mar Caspio, se extiende una increíble diversidad de vida salvaje. Escarpadas, rodeadas de misterio, y todavía hoy, en gran medida, inexploradas. El Gran Cáucaso. Los mundos alpinos de Europa están rodeados de leyenda. Los Pirineos, los Alpes y el Gran Arco de los Cárpatos atraviesan el continente de oeste a este. Pero en el extremo oriental, más allá de Crimea y el Mar Negro, emerge una cadena montañosa de mil kilómetros de longitud, que hace sombra a todo lo demás, el Gran Cáucaso. Con más de doce cumbres que superan el pico más elevado de los Alpes. Las montañas nacen justo a la espalda de la ciudad balneario de Sochi. Su cercanía al Mar Negro hace del Cáucaso occidental una de las regiones más nevadas de Europa. A tiro de piedra de las bulliciosas metrópolis costeras se extienden mágicos bosques primaverales, que hacia el final del otoño ya están cubiertos de una gruesa capa de nieve. Los bosques son el hábitat de los últimos bisontes caucásicos. Las gélidas temperaturas no les afectan lo más mínimo. Pero cada vez tienen más dificultades para encontrar alimento bajo las sucesivas capas de nieve acumulada. Y las ramitas son un pobre sustituto. Dentro de poco, estos animales, que pesan cerca de una tonelada, no podrán cubrir sus necesidades energéticas diarias. Hoy vuelve a haber en torno a 500 ejemplares de bisonte. A finales de la década de 1920, se extinguieron en estado silvestre. Su retorno pudo lograrse liberando ejemplares desarrollados en cautividad. Impulsada por el hambre y el instinto, la manada se pone en marcha. Los animales notan que pronto el terreno quedará cubierto por una capa de 3 o 4 metros de nieve, si no más. Demasiada nieve hasta para el mayor mamífero terrestre de Europa. En un momento dado, el macho alfa, líder de la manada, da la señal y comienza una larga y tortuosa caminata. La migración se hace cuesta arriba, saliendo de las nubes suspendidas a baja altura y llegando hasta muy por encima del límite del bosque. Aquí arriba hay menos nieve, pero hace más frío y están más expuestos. Unería a la gran altitud, helado, inhóspito y yermo. La manada continúa su ascenso imparable. ¿Qué les impulsa a ascender? Muchos valles de alta montaña están completamente cubiertos de nieve y son peligrosos. Un paso en falso y estos pesados animales pueden caer al vacío o hundirse en una grieta. Otras manadas se suman a la caminata atravesando interminables extensiones de nieve. Al final de su ascenso, los bisontes alcanzan el territorio de las gamuzas. En un entorno salvaje y nevado, hasta estos imponentes animales parecen pequeños y perdidos. Pero aguantan. ¿A qué están esperando? La respuesta llega con los vientos del sur. Nubes gigantescas colisionan fuertemente con las montañas y se adhieren a sus paredes. Las escarpadas laderas no oponen obstáculos al viento. En cuestión de minutos, el altiplano es alcanzado por una tormenta, acelerada por gélidas corrientes de aire descendiente. Termina tan rápido como empezó. El cielo sobre la meseta continúa milagrosamente despejado. Una zona de altas presiones disipa las nubes. El sol de invierno ya puede calentar el altiplano recién liberado de la nieve. Bien preservados bajo la manta de hielo, los pastos conservan su poder nutritivo. Durante un breve instante, llega el verano en medio del invierno caucasiano. Ahora se comprende por qué para los bisontes era fundamental capear la tormenta. Solamente a esta altitud pueden encontrar pastos en invierno y así poder sobrevivir a la estación invernal. Sorprendentemente, las praderas del Cáucaso occidental a 3.000 metros de altitud son pastos de invierno ideales para grandes vegetarianos. Y la puerta del diablo añade unas vistas espectaculares. Al norte del Cáucaso se extienden llanuras inmensas en la sombra pluvial de la cordillera principal. Aquí nacen las estepas de Calmukia, con unos habitantes muy especiales. Los saigas viven en las estepas. Prefieren el campo abierto, ya que parecen estar en permanente huida con independencia de lo que les haga salir a la carrera. El invierno en las estepas es duro, aunque están 3 kilómetros por debajo de los pastos de los bisontes. La proboscide de los saigas, parecida a una trompa, fue durante muchos años un misterio para la ciencia. Hoy se sabe que funciona como un sistema de aire acondicionado. Para proteger los pulmones de estos corredores de larga distancia, sus llamativos sacos nasales calientan y humedecen el aire helado de las estepas. Cuando uno se aproxima al Cáucaso desde el norte, no puede dejar de fijarse en las cumbres gemelas del monte Elbrús, a más de 5.600 metros de altitud. A un lado de la cordillera principal, las torres montañosas más altas de Europa se erigen majestuosas sobre las estribaciones. Un volcán inactivo que supera en más de 800 metros al Mont Blanc. Más allá de otras cumbres gemelas, como las del monte Ushba, en Georgia, Europa comienza a transformarse paulatinamente en Asia. Cuesta imaginar que este paisaje salpicado de rocas pueda albergar alguna forma de vida. Sin embargo, hacia el final de abril, fuertes reclamos resuenan entre las montañas. Son los perdigallos caucasianos. Viven en los pedregosos riscos que se extienden por encima de la línea de vegetación. Los primeros viajeros llamaron a estas tímidas aves pavos de montaña. Los íbices están nerviosos. La primavera es época de avalanchas. Miles de toneladas de nieve caen en tromba hasta los valles, convirtiendo las laderas de las montañas en zonas mortales. No está muy claro si los animales tienen un sistema interno de alerta de avalanchas, una especie de sexto sentido. Aunque así sea, no parece que en el Cáucaso les funcione siempre, y muchos animales mueren víctimas de una avalancha. A los perdigallos no es algo que les preocupe, ciertamente. Los íbices vacilan. ¿Aguantará la nieve? Se desciende mucho más deprisa por la blanda superficie de un campo de nieve derretida que por una cuesta de pedregal. El íbice del Cáucaso, también llamado Tur. Las hembras forman pequeñas manadas aparte de los machos adultos. En primavera casi todas las hembras dan a luz y son incluso más precavidas de lo habitual. No es frecuente encontrar osos, lobos y linces en estas altitudes, pero cuando hay tantas crías por medio, es tentador para los depredadores probar a subir hasta aquí. Las crías bajan dando tumbos por la ladera de la montaña, una buena manera de ensayar situaciones de emergencia y siempre a la vista de su madre. Pero sus felices cabriolas no suelen durar mucho. En primavera, las rachas de buen tiempo pueden ser muy cortas. Aquí no son fiables las estaciones. En cuestión de 24 horas, se pasa del otoño a un caluroso día de verano y a continuación a pleno invierno. Aquí las tormentas y el brusco descenso de las temperaturas forman parte de la vida cotidiana. Esa, probablemente, sea la razón de que muchos animales de los Alpes que conocemos, sobre todo las marmotas, no se hayan establecido en el Cáucaso. La combinación de la riqueza paisajística de la región y su riguroso clima, ha producido, no obstante, una enorme diversidad de vida salvaje. En las estribaciones orientales de Dagestán, se encuentra una gigantesca duna movediza llamada Sarikum. Con sus 260 metros de altitud y alrededor de un kilómetro de longitud, esta duna es una versión en miniatura de los vastos desiertos de Asia Central, aquí, en el límite de Europa. Una gama cabeza de sapo. En tiempos de peligro, el agama desaparece de la escena. Como sucede con los agamas, las mayores poblaciones de erizo orejudo se encuentran en Asia Central y cuentan con un puesto de avanzada aquí, en el Cáucaso Oriental. Sus llamativas orejas no solo les sirven para huir, sino también para regular su temperatura corporal. Esta hembra solo tiene un objetivo en mente. Como su nombre indica, una duna movediza está en constante movimiento y es debido a la acción del viento, sin el cual habría alcanzado un tamaño descomunal. Ninguna planta puede echar raíces en esta embestida de arena constante. Los agamas, en cambio, se han adaptado a ella. Hileras de escamas especiales protegen sus ojos y aberturas nasales. Lejos de la tormenta de arena, en el sótano de la duna, la hembra de erizo amamanta a su camada. Los erizos orejudos son animales sumamente prolíficos. En los buenos años pueden tener camadas de hasta 10 crías. En este caso, la madre solo tiene dos pequeños que atender, pero aún así necesita un respiro de vez en cuando. En pocos días, las crías de erizo emprenderán sus primeras excursiones, mientras se limitan a procurar no llevarse dolorosos pinchazos. Después de la tormenta amanece una mañana muy tranquila que augura un caluroso día de desierto. Los erizos retrasarán todo lo posible su salida al exterior. Igual que sus parientes de orejas cortas procuran mantenerse bien alejados del sol ardiente. Los agamas, en cambio, cazan de día. Mala elección de la presa. El escarabajo se protege con una secreción caústica que, aunque no mate al depredador, sí destroza su apetito. Por esta vez. Una ración como esta le dará fuerzas para aguantar el resto del día. ¿Cena o peligro? Ni una cosa ni la otra. La pequeña culebra de Montpellier solo anda buscando un poco de sombra. En el seco Cáucaso septentrional, la primavera es breve e intensa. Hay que aprovechar bien el tiempo. Un cien pies a la caza. Estos agresivos artrópodos comen cualquier cosa que encuentran a su paso, neutralizando presas de gran tamaño con su potente toxina. El joven erizo no es inmune a los efectos del veneno del cien pies. El factor decisivo es la velocidad y asegurarse de morder el extremo correcto. Los erizos especialistas del desierto son capaces de aguantar largos periodos sin agua. Sin embargo, sin comida no sobreviven más de unos días. La duna de Sarikum es pequeña, está aislada y sin embargo es el único desierto arenoso de verdad que hay en Rusia. El origen de la duna está cerca. Los imponentes riscos de arenisca que flanquean los valles de las estribaciones orientales. En el Cáucaso occidental los cañones de roca caliza se preparan para recibir el verano alpino. A principios de julio muchos de los prados de alta montaña están en plena floración. El Cáucaso es el sueño de un botánico con sus más de 6.500 clases de plantas. De ellas, una cuarta parte solo crece aquí. En la umbría de un valle glacial los íbices parecen postrarse unos ante otros. Se apoyan en los codos para llegar a la tierra salada. La sal escasea a gran altitud lo que explica los denodados esfuerzos de estos animales. Aunque las pezuñas del tour no estén hechas para esta faena escarban la tierra como si fueran adictos. ¿Acaso el que tiene justo a su lado ha encontrado un sitio mejor? Eso puede traer problemas. Por todas partes se oyen chocar cabezas. Una buena ocasión de poner a prueba sus fuerzas pero siempre con ánimo de juego. Toda esta actividad no pasa inadvertida. Un piso más arriba también andan hurgando y rascando. Pero las gamuzas no buscan sal sino la refrescante nieve derretida por el sol que para los pequeños significa toda la diversión que puede ofrecerles una pendiente. Las gamuzas de mayor edad todavía desconfían la nieve aún no tiene la consistencia adecuada. ¿Quién se atreve a salir primero al terreno? Se desafían unos a otros con la mirada. Por fin se lanzan y la pendiente nevada se convierte en una pista de baile. Los indecisos deben unirse a la fiesta lo quieran o no. Al final todos están a sus anchas. Con movimientos aún más alocados las gamuzas brincan a placer por la pendiente nevada. Su aparentemente ilimitada energía se debe a que estos animales están adaptados a vivir en las alturas y tienen unos pulmones de tamaño extra grande. las piruetas no cuentan si no terminan en un triunfal aterrizaje a cuatro patas. Segundo intento sin problemas. El comportamiento de las gamuzas no obedece a ninguna razón más profunda simplemente expresa su entusiasmo por la vida. Con su paso ágil y seguro demuestran su naturaleza. a los torpes y pesados tures les está reservado el papel de espectadores. Otro cambio de tiempo se avecina. Desde el mar negro nubes cargadas se ciernen sobre la cima. los animales están nerviosos es muy posible que perciban con mucha antelación el aumento de la electricidad. El Cáucaso Occidental es una de las regiones más lluviosas de Europa. Estalla la tormenta. Primero lluvia después granizo y al minuto siguiente nieve. El invierno hace su reaparición en mitad del verano aunque no lo parezca. Para las especies endurecidas por el Cáucaso no es para tanto. La bruma de la mañana en las estepas de Kalmukia. A la sombra de algunos de los picos más altos del Cáucaso comienza una ramificación de lo que antaño fue un gigantesco cinturón de estepas que se extendía desde Mongolia hasta Europa Oriental. No es fácil tener una buena perspectiva en un mar de hierba. para los saigas es el comienzo de un periodo de gran agitación. Las manadas deambulan inquietas por las estepas como en ninguna otra época pero las hembras se van separando poco a poco del resto. Están en avanzado estado de gestación y no tienen tanta movilidad como de costumbre. Una tras otra se van escabullendo. Las cigüeñas blancas hacen escala en las estepas en su periplo hacia el norte. Completamente absortas en la caza hacen caso omiso de las refunfunionas saigas. Falló. Te atrapé. El lagarto no tiene ninguna posibilidad. ¿O sí? Atrapan por instinto cualquier cosa que se mueva pero el lagarto simplemente ha renunciado a su cola. La cigüeña debe decidir rápidamente entrante o plato principal. ¿Qué ha sido del resto de mi almuerzo? Hace rato que se ha ido. ¿La vida sigue o empieza de nuevo? Anoche nacieron las primeras crías. Los recién nacidos que están bien ocultos y no abultan más que una liebre deben salir adelante por sí mismos. La madre se limita a venir por la mañana y por la tarde para amamantarlos. Es un misterio cómo consiguen reencontrar a su camada en las siguientes ocasiones en las infinitas estepas. No todas las crías se sostienen bien sobre sus patas. Esta parece herida y abandonada. Se queja lastimeramente a cada hembra adulta que ve pero las hembras saigas sólo aceptan a los hijos propios. Aunque una madre hubiera perdido una cría no adoptaría a una huérfana. El pequeño saiga sigue hambriento y solo. Por ahora no puede hacer más que buscar refugio ya que el peligro acecha por todas partes en las estepas especialmente en la época de nacimientos. Su suerte parece estar echada. Si la manada se va está perdido. una vez más una madre suelta se aproxima. Por fin la llamada que el pequeño estaba esperando. al pequeño saiga le queda un día para coger fuerzas y aprender a caminar. los saigas se están poniendo nerviosos. otra vez los machos con sus prisas y empujones. Nada puede contener a los saigas. Nuestro pequeño rezagado no puede permitirse perder el barco. Los últimos saigas de Europa están en grave peligro de extinción debido a que sus cuernos están muy solicitados en China por sus propiedades medicinales. Como es prácticamente imposible evitar la caza furtiva la proporción de machos ha caído hasta el 5%. el otoño el otoño hace su aparición en el Cáucaso occidental ya en el mes de agosto. El paisaje está envuelto en niebla. El sol tarda un rato en disipar el persistente velo neblinoso. Los bisontes alpinos han abandonado una vez más el bosque y emprendido el ascenso hasta la despejada meseta. Esta vez no es el hambre lo que les impulsa a venir hasta aquí. Es la época de apareamiento de los sementales y el monte bajo y la maleza se interponen en su camino. Los machos necesitan un buen campo de visión y un montón de espacio. Aunque el sol ha conseguido por fin abrirse paso entre las nubes aún tarda bastante en disipar la bruma de los valles. Por fin la manada se pone en movimiento. Los machos jóvenes intentan agrupar a las hembras formando pequeños arenes. Esto inevitablemente genera conflictos. Pelean entre ellos por las hembras a las que llevan a empujones de un grupo a otro. Los machos de mayor edad se muestran menos activos. Prefieren observar y esperar. Cuando ya han agrupado a todas las hembras seleccionan las que están dispuestas a aparearse. Los jóvenes machos que se ponen pesados son ahuyentados del lugar. Los osos pardos no son rivales para un bisonte completamente desarrollado. Esta osa tiene razones de peso para guardar las distancias. Los bisontes están mucho más agresivos de lo habitual y sería insensato huir en campo abierto. En la ladera las cosas se están poniendo feas. Se enfrentan por dominar la colina y tener una posición de ventaja. Mientras los jóvenes machos pelean el macho alfa de los bisontes da el paso decisivo. Estos tres han decidido sensatamente quedarse donde están y ponerse a pastar. El oso pardo caucásico es principalmente vegetariano. Por hoy ha quedado claro quién es el ganador. El jefe presenta su imponente perfil lo que debería bastar para impresionar a sus jóvenes rivales. Hora de acicalarse un poco y allí donde retozan los bisontes se forman nuevos hábitats. Una huella de pezuña unos hierbajos secos y los abejorros ya pueden hacer un nido. En el interior de este pajar en miniatura la reina incuba sus huevos. Los abejorros obreros están recolectando néctar en los prados de alrededor repletos de flores. los arbustos algunos tan altos como una persona son el paraíso de los insectos al final del verano. Los pequeños pájaros acuden al reclamo de estos jardines como por arte de magia. Algunos desarrollan asombrosas estrategias de caza. La curruca sale disparada hacia arriba a través de la umbela como un buceador emergiendo a la superficie. Al ser atacadas desde abajo las moscas no tienen ninguna posibilidad. Otros ni siquiera esperan a que su presa se pose. El final del verano es la mejor época del año en las montañas. Las rachas de buen tiempo duran más y no todas las nubes deparan una gran tormenta. Es como si la naturaleza estuviera reservando fuerzas para la irrupción del implacable invierno. En verano se ve con claridad cómo se están reduciendo los grandes glaciares del Cáucaso. Aunque al mismo tiempo se están formando otros nuevos más pequeños. Una capa protectora de polvo y desechos recubre la nieve ralentizando el proceso de derretimiento. Incluso hoy la fuerza de más de un millar de glaciares modela el Cáucaso y las montañas mucho más allá de sus fronteras. El agua derretida y las intensas lluvias han formado anchos valles en las llanuras de las tierras bajas del Caspio. En medio de este semidesierto se han formado frondosos bosques ribereños llamados Tugay. Las águilas imperiales construyen sus nidos en altos árboles solitarios. Aquí disponen de un excelente puesto de vigilancia sobre su entorno aunque ellas mismas también son perfectamente visibles y están expuestas al ataque en cuanto asoman en la aguilera. Este alcaudón chico pone de los nervios al águila hasta el punto de hacer que levante el vuelo otra vez. miles de años de erosión e inundación han esculpido un paisaje único en la blanda arenisca. los cañones donde viven muchos reptiles son el territorio de las águilas culebreras. La hembra ha matado a una vípera levantine un tipo de víbora muy venenosa. Las águilas culebreras distinguen claramente entre las venenosas y las que no lo son. Cuando son serpientes venenosas siempre les retiran la cabeza antes de servirlas de almuerzo en el hogar. El macho se ha precipitado un poco y ahora debe acoplarse a un compás de espera. Las inundaciones repentinas han excavado enormes huecos en la arenisca cercana a la orilla. En el fondo de estas cuevas subterráneas las hormigas del desierto buscan víctimas de la inundación. La langosta está herida y no puede escapar. en cuestión de minutos el insecto a pesar de ser mucho más grande es derrotado y conducido hasta la guarida de las hormigas. El aguilucho es insaciable. Sus progenitores le traen una serpiente tras otra pero el polluelo debe apañárselas solo para comérselas. Las crías de mochuelo que viven debajo de las águilas también están esperando la llegada de provisiones. Las águilas culebreras tragan enteras sus presas. Cuanto más larga es la serpiente más tarda en hacerlo. Los búhos cazan aves más pequeñas insectos y reptiles. El progenitor duda. El aguilucho necesita un descanso. Es la última vez que su progenitor les trae la comida a casa. Mañana las crías de mochuelo empezarán a aprender a cazar solas. El último bocado. El otoño en la montaña es fugaz y puede dar paso al crudo invierno en cualquier momento. para los bisontes ha llegado la hora de abandonar el altiplano y descender de nuevo a los bosques aún libres de nieve. Aquí también el otoño hace notar su presencia. los altos arbustos se están secando dejando suculentas sobras para los bisontes. Los peludos mastodontes se abren paso por la selva de vegetación marchita. El perejil gigante hace que parezcan pequeños hasta los imponentes animales del Cáucaso. Los venados están cada día más inquietos y terminan por abandonar la protección del bosque. Aunque las hembras intentan enfilar de nuevo hacia el valle, los machos las obligan a ascender todavía más por las montañas. la ruta discurre entre campos de rododendros hasta alcanzar la línea de nieve. Los machos también prefieren aparearse en campo abierto. Cada día hay recién llegados que se suman a ellos a 3.000 metros de altura. En otoño gastar tanta energía es arriesgado. De repente sin previo aviso el tiempo cambia. la nieve cubre el altiplano. En menos de una hora el invierno ha llegado. A las gamuzas las ha pillado por sorpresa cuando buscaban sal. Aún así no les preocupa. Su época de apareamiento también es a finales del otoño. Las gamuzas están perfectamente adaptadas a la vida en altura. Los venados no se sienten tan cómodos a tanta altitud. Se evidencia en su penoso ascenso. En el aire enrarecido este macho está forzando al máximo cada músculo y no le quedan fuerzas para batirse en duelo. El viejo macho se retira sin presentar batalla. Las montañas más altas de Europa, el último refugio para los bisontes del Cáucaso. Una región única por su rica diversidad. La influencia de estas montañas va mucho más allá de sus límites y deja su impronta en el territorio comprendido entre el mar negro y el mar caspio. El misterioso mundo alpino del sur de Rusia. El gran caucaso. de la la de la Gracias por ver el video.